El único presente de todos ustedes, vámonos, ahí está el Charly, subiendo el tapón de los busques, esperando el momento, Francisco, para ponerse a trabajar, es el cervecero Rancho, en los todos, el Rancho Martínez, como listo y todo preparado, ahí está, el Charly de Guajá está abriendo el compás de las piernas, cuenta compa, ahí está la salida, Charly se coloca, al diente de Charly, al diente de Charly, el público brother, el público brother, el público contento, Charly, Charly, Charly se coloca, para el mismo ritmo, la sin duda de la gente, el público muy contento después, de esta actuación, importante y elegante vamos a ver mis amigos que a Charly se llevan los calones